Diago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Desde Málaga, bienvenido como siempre aquí a Tu Casa al Dios en Cadena Ibérica. Y tenemos también al teléfono con nosotros, buenos días, Sandro Algaba, que es concejal de España 2000 en San Fernando de Henares, si no me equivoco. Sandro, buenos días. Muy buenos días, un placer estar junto a vosotros. Bueno, que vuelves a ser otra vez protagonista por otro de esos vídeos famosos, firmados dentro de lo que ha sido el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en el que has pretendido decir alguna cosita, y bueno, te han cortado, incluso yo creo que hasta te han sacado escoltado por la Policía Municipal del Pleno, ¿no? Sí, efectivamente. El equipo de gobierno de Podemos presentaba una moción relativa a alinear la violencia sobre las mujeres el 25 de noviembre, y nosotros pues estamos completamente a favor, probablemente, pero sí que presentamos una serie de documentación que contrastaba en cierta medida esta tasa de violencia de género pues aumenta con la inmigración. Sí, pues porque tú presentabas ahí una serie de datos, cuando los últimos datos, cuando todavía no había habido esta llegada masiva de inmigración, eran unos datos sobre violencia de género bastante limitados, y cuando se produce ya, comienza ya la llegada masiva, creo que es el año 2007 que citabas tú, resulta que de un año hacia otro crece aproximadamente un ciento y pico por ciento el caso de violencia de género, y tú lo que dices es que ahí no se ha producido nada extraño, es decir, que caigan, que vengan alienígenas, ni nada de eso, sino que lo que simplemente ha sucedido, el único extremo sociológico que puede dar explicación a lo que está sucediendo, es la llegada de millones de inmigrantes a España, ¿no es así? Sí, efectivamente, hay un informe del descenso del pueblo del año 1995, que bueno, le teníamos que dar por bueno, en el cual se produjeron, si no recuerdo mal, 65 asesinatos de ámbito doméstico, y es así también importante, porque es la última cifra, bueno, es el último año que la sociedad española podría considerarse el local, ya que en 1996, en texto de inmigración, más IVA, ya que nada ha habido la fuerza de inmigración. El año siguiente, en 1997, ya con esta tasa de inmigración tan alta, se incrementa un ciento cuarenta por ciento la violencia de género sobre las mujeres, y pasa a ser a noventa y un asesinatos. Y ahí es cuando decía yo, que efectivamente, que hayan llegado a ser terrestres, que hayan aparecido epidemia de dios domésticos, el único dato sociológico nuevo que se produce entre el 95 y el 97, fue el inicio de la llegada más viral de inmigrantes. Armando. Bueno, Sandro, yo he escuchado con mucho detenimiento la audición del vídeo, y yo creía que mi capacidad de sorpresa respecto a la actitud de esta izquierda, bocinglera, beligerante, radical, pues se había llegado al límite, pero he de confesarte que no. Y desgraciadamente lo que uno percibe cuando escucha el vídeo con detenimiento es la inquietante constatación de que existe una España real y una España oficial. Frente a los datos reales que tú ofrecías, porque tú no hacías ningún tipo de lectura política, simplemente, oiga, ante un hecho objetivo, como eran los casos de maltrato doméstico, que limitaste a desgranar cifras, que lamentable o desgraciadamente recalcan el hecho de que la espiral de casos de violencia machista coincide con una llegada masiva de inmigrantes ilegales a nuestro país, que además se produce en el momento en uno de los gobiernos de José María Aznar. Frente a este cúmulo de datos absolutamente objetivos, a esta gente de Podemos no le interesaba conocer la verdad, ni lo que estabas evidenciando, lo que estabas haciendo era reclutar todo ese cúmulo de mentiras sobre el que esta gentusa ha edificado, pues el edificio tan variante de una ideología cada día más contradictorio y más contraria al sentido común y a la verdad. Y esto más allá del vídeo, que de por sí es una anécdota, pero lo que sí revela, Sandro, y es lo que a mí me inquieta, es hasta qué punto estamos llegando a una sociedad orgulliana donde las verdades reales desgraciadamente no importan, salvo que te adhieras a esas verdades oficiales que han sido establecidas por el sistema y que tendrán que ser de obligado cumplimiento, salvo que te dejen de un pleno, que te encarcelen, que te protegen, que te detengan o que te sometan a mil y una humillaciones. Si hemos llegado a este extremo, yo creo que la situación, Sandro, es para que empecemos a sentir una cierta venta, no ya de lo que está ocurriendo en este país, sino de lo que por desgracia está todavía por venir. Efectivamente. Aparte, yo tengo ciertas dudas y de verdad lo que les molestó, porque ellos acaban de lucir estos datos sobre los asesinatos y el maltrato de violencia de género sobre las mujeres. Yo creo que de verdad un mal de esto son los datos que sacamos a la luz, pues de lo que podríamos denominar este lobby que busca victimizar a las mujeres, en el cual constatamos, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, entre los años 2018 y 2021 tiene previsto destinar 254 millones de euros en este asunto, como hay más de 9.102 partidas en todo el Estado español que destina dinero a este tipo de asociaciones de mujeres vinculadas claramente a la izquierda. Y después de constatar que se han destinado ya más de 2.000 millones de euros para paliar las violencias sobre las mujeres de género, dijimos que en 1999, cuando no se destinaba ni un solo duro, había 54 asesinatos y en 2017, después de haber invertido más de 2.000 millones, hay 52 asesinatos. Por lo tanto, vemos que han buscado aquí un negocio redondo. Como siempre. Y son ellas mismas las que buscan que no les aparezcan claramente a la violencia de género, si no, el chiringuito les acabaría rápidamente. De todas formas, ahí, Sandro, yo creo que también es bueno comentar, vamos a ver, porque claro, en ese vídeo la situación se vive sobre todo con la gente de Podemos, que hay gente que se pone ahí absolutamente... Bueno, incluso si se llega a ir a una mujer que hay ahí, se llega a abandonar el pleno y luego vuelve, pero bueno, ¿cuál es la postura, por ejemplo, del PP? Que yo creo que ahí tendrá algún concejal también, ¿no? Bueno, el Partido Popular también se apreció en el vídeo cómo están detrás mía y también me están increpando por haber publicado estos documentos. O sea que, Sandro, la chica que se ve en el vídeo detrás tuyo es del PP. Efectivamente, y no se escucha en el vídeo, pero está constantemente diciéndome que me callo ya, que estoy haciendo ridículo y que vaya ejemplo que estoy dando en el pleno municipal. Sí, no, y vaya caritas que ponía la tipa, ¿eh? Y luego se quejan, Santiago, de que... Luego se quejan de que la gente esté dejando de votarles. Claro, claro, lógicamente. Tú, de todas formas, fíjate cómo son las cosas en este país. ¿Qué veto, de verdad, qué cordón sanitario existe a todo lo que trata con... Tiene relación con la inmigración, con la violencia, con la islamización, que lógicamente está estrechamente vinculado. Y lo que uno no acaba de entender es que... Mira, o puedes entender, ¿no?, que desde las cúpulas más altas de las instituciones, la presidencia de gobierno, el gobierno, pues que intenten no hablar de eso, porque, hombre, en definitiva ellos son los principales culpables de todo lo que está pasando. Pero que venga un concejalucho, perdón por la expresión, ¿eh?, como el de Podemos o la de Podemos, a llamar fascista a otro concejal al que han votado un montón de personas para que le represente por decir las verdades del barquero, una concejal que ni le va ni le viene, porque cada uno puede y tiene que decir lo que piensa en cada momento. O sea, a mí lo que me extraña es que todos estos, estos concejales, que son personitas muy normales, que están todos los días por la calle, que ven qué es lo que está pasando, que ven y conocen de sobra cuál es la realidad, que encima se permitan el lujo de insultar a este hombre, de insultarte a ti, Sandro, cuando están viendo la realidad de lo que está pasando. O sea, pero es que, claro, porque me podéis decir, no, hombre, es que cobran por eso. Sí, pero es que es lamentable, muy lamentable. ¿Esandro? Exactamente. Además de todo esto, hubo un dato que ellos propusieron, que era el erradicar por la prostitución en España, y este dato también fue demoledor, y fue el que hizo que se entrara la historia colectiva y temíamos porque hubiera un suicidio colectivo allí en medio del pleno. Estas personas quieren condenar y eliminar la prostitución. Yo saqué varias notas de varios medios de comunicación en los que se corrobora que el 93% de las marcas de la prostitución en España están controladas por bandas de rumanos, ruchos y mexicanos. Por lo tanto, ellos mismos que quieren erradicar la prostitución, lo primero que deben hacer es controlar esta inmigración que son. Estos no son los que han venido ni antitecenos culturalmente, ni apagaron las pensiones, como decían. Estos han venido a delinquir y a hacer aquí lo que les da la gana. Y bueno, efectivamente, le dimos ahí, pero bien, también. Armando. En fin, esto me recuerda un poco, Santiago y Sandro, a este viejo dicho atribuible a la prensa sensacionalista, no dejen nunca que la realidad o la verdad te estropee un buen titular. Pues esto es lo mismo, no dejen nunca que datos oficiales y reales pues hagan tambalear este edificio en el que se alberga una ideología tan exegrable como la que representa a Podemos. Pero a mí lo que me sorprende, Sandro, como bien has apuntado, Santiago, tú eres un representante del pueblo al que dignamente representa, valga la redundancia, y eso te otorga unas prerrogativas que no pueden ser saltadas a la ligera. Es decir, tú no estabas rompiendo el orden del pleno, simplemente estabas defendiendo con vebencia y apasionamiento, como tiene que defender las cosas un representante del pueblo, una serie de datos que recutaban la versión oficial sobre el tema que estaba siendo objeto de discusión. Yo te pregunto, Sandro, ¿está contemplado en el reglamento municipal del ayuntamiento en el que tú trabajas que la policía municipal pueda desalojar del pleno a un representante del pueblo solamente por estar ofreciendo una versión distinta o oficial sobre un dato concreto? ¿Hay alguna manera de proceder legalmente contra esta actitud que lamentablemente no tiene nombre? Pues efectivamente, esto es completamente legal. Es más, en el propio vídeo se escucha a la secretaria decir a la alcaldesa que respete el método de palabra. La secretaria es una de las personas con la que más orden y a la que se la debe de respetar y cumplir sus órdenes. Y la alcaldesa, pues, completamente del igual que le dijera a la propia secretaria que estaba vulnerando mis derechos como concejal. Sandro, ¿váis a tomar alguna medida legal o algo? Efectivamente. En el transcurso de esta semana vamos a reunir con todos los abogados del partido y esto hay que condenarlo porque además no es la primera vez. No es la primera vez porque cuando se dio una propuesta sobre Marcos Ana Marcos Ana es el famoso poeta comunista que asesinó a tres vecinos de nuestra vecina Ciudad Juan Cala de Henares yo saqué los datos igual que corroboraban que este señor había asesinado a tres vecinos y igual me tiraron el turno de palabra y nos cruzaron del pleno. Para repuntar este dato sin una termitis es decir que hemos ganado el juicio los jueces hemos dado la razón y efectivamente Marcos Ana es el asesino de los tres vecinos de la vecina de Cala de Henares. Pero tanto lo vamos a exigir que se retire en nombre de la calle Marcos Ana y en nombre de una sala pública que hay aquí en un centro municipal. Pues estaría muy bien. ¿Tienes alguna cosa más Armando? Tienes una cosa muy... Ya es por curiosidad e incluso por curiosidad mórbida vamos a ver Sandro soy consciente de que no debe ser fácil representar y defender las ideas que tú candidamente representas en un ayuntamiento gobernado por Podemos pero ¿cómo son tus relaciones extraoficiales con los representantes poderistas de la corporación? ¿Tienes algún tipo de relación personal con ellos? No creo. Bueno, si os digo la verdad luego no son de todo los globos más malos. Yo diría que el Partido Popular y el Partido Socialista e izquierdo diga que llevan 40 años los mismos esos son los que hay que tener la tarde bien de cerquita. Esos son los que hay que mirar bien porque no les ha gustado nada que el pastel haya habido que repartirlo. Han entrado también Podemos y hemos entrado nosotros y eso nos ha hecho mil gracias. Y en verdad la persecución sí que viene por parte de Podemos también el equipo de gobierno pero todo invitado por los demás grupos municipales. Pues muy bien Sandro oye, pues nada encantados de tenerte aquí con nosotros y ya sabes que esta es tu casa y como te seguimos y vemos qué es lo que pasa pues oye, si vuelves a tener algún incidente o sale algo positivo de todo lo que haces y te dejan pues lógicamente aquí tienes tu casa y aquí te traeremos otra vez que para nosotros es un placer. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y gracias por ser el altavoz de esas voces patriotas que en todo el medio de comunicación tratamos, muchísimas gracias. Pues muy bien. Buenos días. Muy bien, muy bien. Sandro, venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Buena suerte. Alt News Un espacio para el análisis de la actualidad.